Es verdad que les encomendamos innumerables responsabilidades Que cuiden celosamente lo que amamos Que sean calmas, precisas Les exigimos la capacidad de no equivocarse La virtud de no dudar Les confiamos la delicadeza Las queremos creativas, jugando frente a los caprichos del arte A ellas les confiamos todo Incluso el deber de dejar nuestras huellas a cada paso Si es necesario, el planeta cabe en la palma de una mano Por eso desafiamos en nuestras manos a que construyan todo lo que somos capaces de soñar Los caprichos del arte Los caprichos del arte